Pues bueno, el coso de Juan. El coso de Juan, bueno, me va a salir mejor, para que lo veáis, ¿vale? En principio, la cámara ya está montada. Esta cámara que traía Juan, la habían intentado poner y ni funciona ni nada. Luego, cableado de la pantalla de Alixina. Cero patadero. No era compatible en nada. Pero es que lo peor no es eso. Lo peor es que la pantalla tampoco es compatible. O sea, tú dirás, ¿una pantalla de esta cómo no va a ser compatible? Pues no lo es. Porque sería de un cascay, pero el PINEA o lo que sea, pues no, no era compatible. Cableado lo tenemos gracias a Navi Plus. De hecho, aquí están los restantes que vienen en el cableado. Y la cámara de Marcia Trara funciona. Porque la pantalla lo único que conseguimos es que encendiera. Pero es que aparte, aunque pusiera 232, como pone ahí, ¿vale? Y en teoría Android 12, os cuento, ¿vale? Él tenía por lo menos 5 o 6 GPS, porque se los pondría Juan. Evidentemente le pesaba la memoria a lo más grande. Aunque borrara todo, tú ya le daba cualquier GPS y se bloqueaba y se paraba. O sea, la pantalla es... Aparte que no tiene ni Android Auto ni CarPlay, pero es que no tiene ningún modo de conexión ninguna. A través de, digamos, de teléfono, del plagio, ¿no? Lo que hay en Mirror Link o cualquier cosa. Nada. Se le ha proporcionado en la pantalla, en este caso, que es del cableado de, para que tú veas, cableado Navi Plus y en la pantalla ElectroGloba. O sea que... Y aquí estamos, que estamos actualizando antes de llegar a la Juan todas las cositas, para que se lo lleve ya perfecto. Pero, tenemos cámara de marcha atrás, que funciona correctamente. Y tenemos mando de volante. Que es otra cosa que Juan es lo que más quería. Mandito de volante. Para este tipo de cascay, pues sí, ¿vale? O sea que, ya sabéis. Cualquier cosa, aquí andamos. Ahora, ¿le ha costado el dinero? Pues claro que sí. Ha tenido que cambiar de pantalla, que lo único que hemos utilizado ha sido su marco. Se acabó. Las cosas de AliExpress, esto es lo que conlleva. También es verdad que esta pantalla lleva puesta, por lo visto, un año. Pero que es que... No dio nada de compie con bola, pero aparte que es un atraso. Porque ya te digo, que no tenía nada. Ni Android Auto, ni CarPlay. Nosotros sí lo tenemos. Android Auto tiene en alámbrico. Y aparte, bueno, con una pantalla con un culé. No tiene nada que ver. Así que nada. Ya Juan, ya puede venir a recogerla y a disfrutarla.